Chile verde Es jalapeño Eso pica un poquito Va a hacer salsa un poco picante A ti picante te gusta, ¿verdad? Bueno, no Buenas, tenéis extraños Nosotros somos Tegnos Hola Mi Romantic, que es mi mamá Y de Romantic Corner Unidas en este videito maravilloso Que se llama Una clásica carnita asada de la capital Oye, te veo muy contenta Desde que está tu mamá por el canal A Carmen le encanta Hacer estas cositas con su mamá Desgraciadamente Siempre estamos muy liados Y podemos vernos muy poquito Y Carmen siempre nos está diciendo Tengo que ver más a mi mamá Tengo que hacer más cositas Quedar más con ella Pues bueno Un día nos la llevamos a México Así ya no te quedas Te llevamos a México de vacaciones Sí, te gustaría ¿Te gustaría? Sí Sí Ándale Pero ya te dije Que no puedes sacarte novio mexicano No te dejo Bueno Bueno No te dejo extraño Si os gusta este tipo de vídeos Amor Apoya el contenido suscribiéndoos Y que sepáis Que este videito Lo vamos a ver con subtítulos Porque mi mamá Tiene problemas de audición Entonces Pues nos apoyamos de subtítulos Exacto Lleva Lleva aparatitos Entonces Ella lee Y también escucha Que por cierto Ahí sí que le funcionan Mis cascos Estaban escacharrados Los hemos vuelto a probar Y ahora sí que funcionan Por cierto Ya sé De dónde has sacado tu belleza ¿Eh? ¿De quién? Ah, de tu mamá De mi mamá Aquí La generación Y la nueva Aquí hay dos generaciones juntas Algún día mi abuelita También la ve Bueno ¿Vamos por allá? Dentro Dentro videito Vamos a ver Una clásica carnita asada Oscar Es el cocinero Mexicano por excelencia Y hace ¡Mua! Manjares Así que Vamos a ver Un tú mira Y aprende Que me lo tienes que hacer después Luego me lo haces ahí fuera ¿Eh? ¿Te parece bien? Esta carne asada Va a ser por tiempos Por eso voy a empezar ahorita Primero con poco carbón Para esta primera parte Naturalmente Dejamos que arranque el carbón Que se vaya calentando la parrilla Pero tú sabes que yo No empiezo carne asada Y menos Siendo carne asada Estilo mexicano Sin una buena salsa tatemada Esta vez quiero preparar La más típica para mí La más sencilla La que se puede hacer En todas partes Y una de las más ricas Además Son aproximadamente 5, 6 tomates Roma Ya sabes que la cantidad De tomate y chile Van a variar Según que tan picante La queramos Yo aquí tengo 6, 7 jalapeños Verde Que igual le parece mucho Pero estos salieron Muy poco picantes Así que va a estar perfecto Tengo una cebolla blanca La cual seguramente Vaya a usar Nada más Unos 3 cuartos Y una cabeza entera De ajo Una de las cosas Que más me gusta A mí del Big Green Egg Es que a pesar De que el fuego Está todavía alto Por la distancia Que hay entre la brasa Y la parrilla Podemos perfectamente Empezar a asar No es como en el Weber Que el fuego Pues sí está muy cercano A la parrilla Pero lo importante De todo esto Y ahorita vas a verlo Más adelante Es que este tipo De carne asada Se puede hacer En cualquier asador No necesitamos Nada de lujos Ahora El principio De la salsa tatemada Ya te lo sabes Tenemos que ir dejando Que todo se vaya cocinando Mientras que se va asando O quemando Por así decirlo Un poquito por fuera La intención Es que todo quede Bien suave Y más aún Cuando vamos a usar Molcajete Lo primero en salir Van a ser los tomates Y los chiles Pero hasta que estén Bien, bien suaves Quiero sacar el tomate Y casi, casi Que se me esté deshaciendo De los su... Uy Hay una mosca Para que cojonera ¿Has visto? Chile verde Es jalapeño Eso Pica un poquito Va a ser salsa Un poco picante A ti A ti picante Te gusta, ¿verdad? Bueno No Te sienta mal Pero ajo Esas cositas Ajo y cositas así Picancito Picante 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 No mucho Más Te asusta, ¿eh? Te asusta Me quemo Todo rojo Un día te haré una salsa Para que la pruebes Vamos a ver Suave y de lo cocido que está La cebolla y el ajo Si los dejamos Un ratito más Igual hasta que estén bien asados Y que el ajo se vea así Mira, que de hecho Es con lo primero que voy a empezar El ajo Uno lo tiene que tratar de pelar Y que no se pueda Cuando está bien asado el ajo Más bien como que se exprime De su cáscara Eso nos permite además Ponerle más cantidad Porque el sabor ya no es tan intenso Yo le voy a poner Te digo Casi con toda la cabeza completa Le metemos de una vez Un poquito de sal Y voy a empezar a molcaquetear El ajo y la cebolla A esta Vamos a darle unos golpeditos Para que se deshaga mejor Me encanta el molcajete Obviamente cada quien tiene su forma ¿Verdad? Pero esto es con lo que yo siempre arranco Ahora sí me paso con los chiles Que estos es bien fácil de incorporar Yo los voy a ir metiendo de dos en dos Pero están tan suaves Tan asaditos Que no se batalla nada Es una cosa nada más De irle pasando la piedra Y lo mismo exactamente Al final con el tomate Nada más lo único Que le voy a sacar Es la cáscara Porque esta sí es más difícil de moler Pero lo que es el jugo El sabor del tomate Eso sí es bien fácil Cosa nada más De irle midiendo Como te decía Qué tan picante la queremos Y listo papá Lo único que tengo que hacer Es rectificar Digo Seguramente sal le va a faltar Mejor que yo Únicamente termino de sazonar Sal al gusto Y pimienta negra recién molida Ahora Mientras yo preparo la salsa Como dije que esto es de tiempos Aquí tengo primero que nada El chorizo mexicano Chorizo Para que sea de Argentina Colombia España Vas a ver que este chorizo Es un poquito diferente al de allá También en México Hay distintos tipos de chorizo Pero este Que es el adobado Más bien con carne molida Es uno de los más populares Y aparte Nada más de lo que me conseguí La tradicional Salchicha Parrillera Roja Igual Quien no sea de México No la va a conocer Pero esta a pesar de que Muchas veces ni siquiera sabemos Lo que trae Es típica del asado mexicano La mayoría de lo que hacemos Es abrirla así por la mitad Corte mariposa Y mucha gente también Le saca esta cubierta Que repito Yo la verdad no se ni lo que es No parece tripa natural Pero bueno Otro se la dejan Eso ya es al gusto Esto va a ser precisamente La primera botana Junto con el chorizo Lo vamos a poner aquí a fuego medio O fuego medio bajo Para que se vayan dorando El chorizo como ves Si es bastante grasoso Se lo podemos retirar el exceso O igual ahí que se vaya guisando Mientras queda listo Pues voy a terminar la salsa Así como quedó Está bien rica Pero como siempre digo Si la quieres llevar Al otro nivel Le metemos cilantro Fresco picado No tiene que ser necesariamente Muy fino El aguacate Me encanta El aguacate viene de México ¿Qué? Primer sitio fue en México Mira Aguacate Maíz Tomate Chocolate Vainilla Todo Es de México Pino Mi madre es muy fan del aguacate Muy fan Y yo también la verdad Ya sabes El oro verde No puede faltar Menos en una carnita asada mexicana Ya ves mano Te estoy diciendo Con cuidado hombre Le agregamos entonces Aguacate picado al gusto Y ahora si Ve nomás Que collita de salsa Molcajeteada Ve que chulana Se va viendo esto Recuerdo Apenas Es el inicio La botanita Nada más en cuanto estén listas Por ambos lados El chorizo igual En cuanto esté a unos Tres cuartos de cocción Ojo Tengo un video ya viejísimo De queso fundido Con chorizo y champiñones Queda bueno Pero ahorita Así de sencillo Lo voy a preparar Puro queso oaxaca Por encima Y solito De jamón Por mientras Yo creo que Podemos ir empezando Ahora si Con unos taquitos dobles De la salchicha roja Asada Con su respectiva salsa Me da risa Esto solo es entrante Esto no es carnita Aún falta carnita Carnita Este es aperitivo Aperitivo Para cocinar carnita Primero te haces tu aperitivo Porque Para mí es bastante Falta carne más Oh pues Un día te voy a poner Un video De desayuno mexicano Verás que desayunan Con eso tú Ya has comido Tres días No 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 Uno podrá decir Oscar Son las salchichas Más baratas El chorizo argentino Sabe mucho mejor Sí La neta sí Pero cualquiera Que haya estado En una buena Carnita asada mexicana Sabrá que Serán lo que sea Pero de que están buenas Están buenas Es que aparte Cállate la boca Con esa salsita Molcajeteada 100% mexicana Clásica Y con el oro verde Además Este chorizo Como ves Ya está listo También Directo Así mismo Podemos servir El sartén Al centro Acuérdate No te tienes Que llenar Con esto Es nada más Para que te hagas Un taquito Para ir calmando El hambre La carne Apenas viene A este punto Después de la salsa La botanita Es cuando recarga Un poquito más De carbón Ya le calmamos Un poquito El hambre A la gente Y por mientras Puedo ir haciendo Dos cosas Uno Marinar la carne Aquí tengo Una mezcla de sal Pimienta negra Recién molida Y ajo granulado Yo te recomiendo Dos partes de sal Una y media O dos de pimienta Y una de ajo Esto lo podemos usar Prácticamente Para sazonar Cualquier carne Pero la parte líquida Que a mí me gusta mucho Para marinar carne asada Que obviamente No sean cortes finos Por así decirlo Es mostaza Amarilla Jugo de limón natural No necesariamente mucho Yo le voy a poner Nada más Tres limones Salsa inglesa Que le da muy rico sabor Y aparte un toquecito dulce Y tu cerveza favorita Cerveza oscura Funciona muy bien De hecho Estas costillitas Que yo voy a usar Quedan muy ricas Incluso con pura sal Son también Un clásico De cualquier carne asada Es la famosa Short rib O costilla cargada Pero a mí me gusta Sazonarlas De esta forma Fíjate que es bien Poquito además Es una pasadita Nada más Por el líquido Le retiro Bien el exceso Y le pongo ahora sí La sal Al gusto Un poquito De cada lado De esta forma Va a agarrar Otro saborcito Pero sin que se pierda Totalmente el sabor A la carne Puedo hacerlo Así como ves Pasándolo por el líquido O con una brochita Según se te haga Más fácil Y aparte Este marinado Es bien práctico Y nosotros Hemos comido Un triste arroz Que estaba Estamos haciendo algo Muy mal Con nuestra vida Tenemos que cambiar ya Me busca otra nueva pareja Que sepa Alguien como Oscar Que quiera salir conmigo Porque se puede hacer Casi que al momento No es necesario Dejar la carne Horas en el refrigerador Es un sazonado Nada más Que se le da Antes de meter al asador Con una media hora Una hora Lo máximo Que esté reposando Nada más En lo que está listo El carbón Y queda perfecto Ya que tengo lista De nuevo la brasa Para adentro Las costillitas Que chille papá Estas vas a ver Ahorita Quedan listas Bien rápido Pero aparte Del otro lado Voy a ir metiendo Acompañamiento Igual Clásico Las cebollitas Cambray Nopales asados Quedan bien buenos Aunque la neta No a todos les guste ¿Qué? Eso Nopal Es un cactus ¿Cactus? ¿Un cactus? Se come Se quita espinas Se limpia Y se cocina Se cocina en muchos platos Está muy bueno Muy bueno Me gustan Y elotes de estos amarillos Que son un poquito más dulces A todo esto Le doy una pasadita Con aceite en spray Y le puedo meter La misma mezcla Que hice ahorita Para sazonar Sal Ajo Y pimienta Esto podríamos decir Que ya es el segundo tiempo O incluso Un poquito parte del primero Porque las costillitas Te digo que se hacen Bien rápido A una sola vuelta Te recomiendo Fuego medio alto Fuego fuerte Cuatro minutos por lado Incluso menos Ya ves que están Bien delgaditas Cuando yo vea Que ya están jugositas Por arriba Es como yo me vaso Para darles vuelta Y ve nada más Que chulada Se va viendo No tiene nada De pierde Es una carne asada Que todo el mundo Puede hacer Sencillo Fácil Rico Y no me dejarás Me encanta la cebollita El nopal Que se vaya asando Bien por ambos lados Y a mi me gusta Ponerle el mismo queso Queso Oaxaca O cualquiera que yo tenga Ahí para gratinar Por arriba Es todo Voy a ir sacando Ya de una vez Las costillitas Para darle el visto Cuando lleguemos a México Me compraré Tres bolas de quesillo Y las llevaré siempre Porque no puede ser esto Llevo muchísimo tiempo Sin probar el quesillo Está muy rico el quesillo Esto bueno en tacos Y viene el segundo tiempo Papá Así como la ves Directo para el fierro Esta si la deben conocer En todo el mundo En la famosa Arrachera en México O entraña en Argentina Con pura sal Y pimienta negra Recién molida Esto queda de lujo Y no se tiene que hacer Como yo Si no te gusta Pero algo bien rico De la entraña Es así dejarla como viene Con la grasita exterior Y la membrana Porque esto Ya que está asado Que igual Recomiendo Fuego altito Esta si va a durar Un poquito más Que las costillitas Hay que tener cuidado Nada más Que no se nos pase Como tiene más grasa Va a estar saltando Más la llama Pero el chiste Es que ya que esté asada Se le forma una costrita Con la misma grasa Y la membrana Y ahorita vas a ver Cuando la saque Como queda Por mientras Como ya dije Vamos a hacernos Unos tacos Con estos Palitos asados Con queso Los cortamos Así en tiritas A lo largo Y la costilla cargada Que acabamos de sacar Ojo claro Y ninguna carne asada Que se jate De ser mexicana Ya tenemos La salsa Molcajeteada Pero no puede faltar El clásico guacamole Ya te lo sabes Chile, tomate, cebolla Cilantro Limón Sal Y el oro verde Así de sencillo Ideal para este taco O hasta solo Si esto no es un taco De carnita asada mexicana Yo no sé lo que es Costilla Nopal asado Con queso oaxaca Y guacamole Aparte para acompañar Cebollita asada Me voy a tragar aquí Imaginar Acá los celotes Ya prácticamente Están listos También les podemos dar Una pasadita Con mantequilla Mayonesa Crema Chile en polvo Ya los puedes hacer A tu gusto La rachera Así nomás A un buen cubero Yo creo que también Ya está lista Esto sí te recomiendo Dejarla reposar Unos 3, 4 minutitos Antes de cortarla Aunque no está tan gruesa Pero esto es lo que Te quería enseñar Es que de verdad No se necesita marinar Con pura sal y pimienta Una buena rachera Te va a quedar De espectáculo Mira Esto que se ve aquí Precisamente Es la membranita Que está pegada A la carne Y que queda Bien crujiente Así como lo viste A fuego alto Y el sabor además De la rachera Es una cosa Inconfundible Una carne Con mucho sabor No tan cara Además Fácil de preparar Y simplemente Una auténtica joyita Ya nada más Ahora sí Estoy terminando De asar La última ronda Que me quedaba De costillitas Pero creo que No nos podemos despedir Sin un tercer tiempo Este es bien interesante Esta es la comida Lo primero es aperitivo Ahora va comida Más comida Claro ¿Qué es lo que se llama? Interesante porque Cuando yo era más joven Que no es que esté viejo Ahorita pues Pero casi nunca se escuchaba En la carne asada Sobre la picaña Digamos que Tiene apenas de unos años Para acá Que se ha puesto Muy de moda Y yo prefiero Asar la rostizada O en espadas Tipo al estilo brasileño Pero si la cortamos Así en filetes Le ponemos Pura sal Te queda Bien rica También Y la otra cosa Que ya te habrás dado cuenta Es que no estoy utilizando Nada de fuego indirecto Nada de tapas Nada de ahumados Aunque este asador Es muy bonito Y muy versátil Esta carne asada Yo la quise hacer Pues como en la mayoría No solo de México Sino en la mayoría De Latinoamérica Donde literal Sacamos una buena Carnita asada Con cualquier tipo de asador Desde el más austero Hasta los más modernos Eso es la ventaja Y la magia De este tipo de asados Como ya dije Cosa sencilla No se requiere ser un experto 100% ingredientes Que se consiguen En todos lados Carne local Y tienes un éxito Asegurado Para tu reunión No creo que haga falta Decir Cómo me voy a comer Esta picaña No hay de otra Tortilla de maíz A la parrilla Salsa tatemada Con aguacate Toquecito de limón Y como siempre Muchas gracias Por ver este video Espero que te haya gustado Cualquier cosa Que quieras agregar Ya sabes Abajo ¿Qué te ha parecido? ¿Vamos a comer? Vamos Vamos a comer ya Vamos Pues no es lo mismo Verlo que probar La comida mexicana Yo creo que te encantaría Mi suegra Es muy buena cocinera Recomiéndales Yo creo que he comido La grata de rumanía Y algo parecido Pero no con La barbacoa rumana Claro Condimentos Es más suave Dice mi mamá Que lo que es la barbacoa En rumanía Es parecida Pero no le echan Tanto condimento Ni condimentan tanto Ni hay tanta salsa ¿No? No Ven en chaleca Con salsa Tomate Ajá El ajo se usa mucho Sí En las salsitas Pistada Custada 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 Estaba comentando Mi mamá Que las salsitas En rumanía Pues llevan A lo mejor Tomate Ajo Que se utiliza mucho Y también hay salsas Y después Se come Bastante carne De cerdo Pues costillas Y se suele acompañar De champiñones De berenjenas También Asaditas Qué rico Pues bueno Seres extraños Dime Dime Magno Que es mexicano Es más bueno Que el de rumanía Sí Bueno Pero la comida rumana También es muy buena Yo creo que les gustaría Cada país Que tiene Comidas tradicionales Sí A mí me gusta mucho También la rumana Pero bueno Seres extraños Si os ha gustado Dadle like Suscribíos ¿Qué más amorcito? Feliz por los comentarios Si queréis que vuelva Mama Romantic Y hasta pronto Hasta pronto Chao Chao